Música 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 Que tal gente de YouTube Espero que se encuentren muy bien De donde los veas amigos Hoy en esta ocasión les traigo otra figura De Five Nights at Freddy's Ya se que les estar diciendo Oye niño rata de Five Nights at Freddy's Me vale lo que digan amigos Yo solo les traigo lo que encuentro De los juegos que van saliendo amigos Y como veo estas figuras por ahí De Five Nights at Freddy's ¿Por qué no subirlas a YouTube? Para enseñarles como es que el arte mexicano Es que sube estos videos Bueno estas figuras Y bueno amigos Esta ocasión les traigo otra figura Una figura Pues del protagonista del video juego amigos Que es Freddy Five Nights at Freddy's Y en esta ocasión les voy a traer a Freddy Pero con los ojos del león de esqueleto De esqueleto o de esqueleto Que sea como se diga bien amigos Y bueno amigos Por acá la vemos Aquí está esta figura amigos De Five Nights at Freddy's El esqueleto de Freddy Esta es una versión amigos Les digo que hay todavía más versiones Que muy pronto Les vamos a estar subiendo también Aquí por este canal amigos Así que suscríbete Y dale like al video amigos Porque se vienen muchas cosas En este canal Así que Aquí les traigo Y la abrimos Y bueno amigos Si pueden ver Es de la misma Que las otras figuras Que si no las has visto Amigo te dejo la lista De reproducción Aquí abajo en la descripción Del video Vas a encontrar el link De la lista de reproducción Para que te vayas directo Hacia Un paquetito De maqueta Tipo de maqueta De los muñecos De Five Nights at Freddy's En miniatura Springtraf Y Golden Freddy's Son cuatro Que son los videos Que hemos subido Así que si no los has visto Recuerda que estará En la descripción Del video Estará el link De la lista de reproducción Para que vayas a verlas Y vamos a lo que venimos ¿No? Freddy Ficeberg Este Freddy Que trae como Que los ojos De un esqueleto No se si se les alcancen a ver Las orejas Como que Metalizadas Digo que esta es una versión Que salió Hay todavía más versiones Que pronto vamos a estar Subiéndolas aquí en el canal Como les digo Nada más que en esta ocasión Les trajo esta Y como podemos ver Es sencillas figuras Amigos Para coleccionistas Como les he estado diciendo Que son como Para coleccionistas No es para que Son una gran Unas grandes figuras No se me entienden ¿No? Y pues Mientras salen Unas figuras oficiales Por Scott Campton Pues Esperemos que salgan Entonces aquí Ya tenemos esta figura ¿Ok? Ok Comencemos Aquí Es articulada Nada más de brazos Y la cabeza ¿Ok? Los pies no se mueven Son normales Para que quede firme Trae su Su moño O pajarita Como le dicen en sus países No se como se les diga Pajarita O O moño El sombrero Que lo identifica Que se le quita ¿Eh? Si Ni se los dije Bueno no se lo quito Pero se le quita El sombrero Igual que al Golden Es igual que al Golden Nada más que De diferente color Amigos Pero Bueno El micrófono También igual que al Golden Se le quita Y Lo que vinimos También se le quita Su máscara Para enseñar Su esqueleto Ok Como les digo Son iguales Nada más Por el tipo de color Que cambia Pero Bueno Se lo volvemos a poner Bueno no se lo puedo poner Pero Por el sombrero Que me estorban Pero Y También trae luz La verdad que Son muy divertidas Estas figuras Amigos Para el coleccionista Y para Los niños Que Lo juegan Les gustaría jugar Con estas figuras También son un buen Regalito Para los niños Niñas Que les gustan Estas figuras Mucha pregunta Que me hacen Donde los consigo Ok amigos Miren Yo los consigo Aquí en el distrito Federal En los Mercados urbanos Como les dicen No se En su país Como les digan Mercados urbanos Pero aquí en México Se les dicen Tianguis Ahí yo las encuentro Desde 100 pesos Están las figuras 100 pesos Las figuras Cada una Pues ahí Les vas a poder conseguir Mercado libre Que están Pues casi Te van a salir Como en 150 Por figura Ya por el envío Y todo eso No he checado En Ebay Si hayan Pero Estaré Dejando aquí En la descripción Del video A ver si Se las pongo El link Del mercado libre Porque de verdad No puedo ponerlo Porque luego Se quitan Las publicaciones Y se queda el link Nada más así Básico Ok No se Busquen el mercado libre Y bueno amigos Espero que les haya gustado Este pequeño Inboxing Recuerda que Las figuras Las puedes conseguir Aquí en el DF No se si en otros Países de aquí Estado de México Este Bueno donde vivas Tú Las estén vendiendo Pero yo te recomiendo Que vayas a Los mercados Urbanos O sea Tianguis Y ahí las consigas Ahí Ve buscando Porque de verdad No se si las estén Exportando Hacia sus Donde ustedes vivan Pero aquí en el DF Les digo Que aquí ya están Estas figuras Y pues Las veo ahí Y las compro Para que vean Como son Las figuras Ok amigos Recuerda suscribirte Comentar en la parte De aquí abajo Darle manita arriba Recuerda darle manita arriba Que me ayuda demasiado Para crecer el canal Amigo Recuerda Suscribirte Y pues Comentar en la parte De abajo Que te pareció Esta figura Recuerda que Te dejo en la descripción Del video Más figuras De estas O sea La lista de reproducción Para que vayas a verlas Y bueno amigos Nos vemos en un próximo Video amigos Inboxing Es un pequeño Inboxing Así que Cuídense mucho amigos Los quiero mucho Y nos vemos en otro Video Aquí en el canal